Y en noticias relacionadas con Honduras, se supo que el movimiento de apoyo al presidente Manuel Zelaya acordó convocar a caminatas nacionales desde distintos puntos del país. Las movilizaciones comenzarán el miércoles y concluirán el 11 de agosto en Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¡Ven, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Ven, amigo! ¡El pueblo está contigo! Desde el golpe de Estado, las fuerzas populares hondureñas se mantienen activas. Estas nuevas movilizaciones recorrerán las calles y culminarán con concentraciones en diversas zonas. Los organizadores reiteraron que el objetivo es rescatar la democracia. ¡El pueblo unido a más será vencido! Entre tanto, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, denunció que las acciones contra Honduras están protagonizadas por las mismas fuerzas retrógradas que intentan frenar todos los cambios en el continente. Y en Honduras, un golpe de Estado. Los que año pasado no pudieron en Bolivia, ahora pudieron en Honduras. Pero van a fracasar, hermanas y hermanos. Si nos damos cuenta de lo que está pasando en Latinoamérica, es una lucha permanente de pueblos organizados con presidentes revolucionarios. Néstor Pardiño, Redacción Internacional.